Y la unión de ciclistas de Santa Cruz estará en este domingo 20 de enero en la plaza principal. Se reunirán para hacer actividades. Serán alrededor de 450 ciclistas de Santa Cruz. Los invitamos este domingo 20 de enero a la Pool Party de la Confraciclista en la sede campestre del Club Social 24 de septiembre. El junte será a las 9 de la mañana en la plaza 24 de septiembre en el lado del Club Social 24 de septiembre y de ahí partiremos hacia su sede campestre ubicada en el kilómetro 16 de la doble vía La Guardia. No te lo podés perder. Esperamos a toda la familia de ciclistas. Pueden ir con niños y todos los que gusten participar. Tendremos grandes sorpresas. Tendremos un día de piquiní, como se dice, donde nos divertiremos todos los grupos ciclistas que tenemos en la ciudad. ¿Solamente pueden ir ciclistas? ¿Pueden ir personas a pie? Están invitados todos los que quieran ir a formar parte de esta Confraciclista porque, bueno, tenemos muchas sorpresas y muchas actividades ese día. ¿Qué actividades van a haber allá? Bueno, tendremos concursos, tendremos premios, reconocimientos y un montón de... Bueno, tendremos almuerzos. Tendremos, pues, con todos los grupos que van a participar, tendremos muchas, muchas actividades y diversión. ¿Tiene algún costo? Sí, el ingreso es de 20 bolivianos y los niños menores de 10 años pagan 10 y los niños menores de 5 entran gratuitamente, absolutamente gratis para todos. ¿Y este costo incluye todo? Solamente el ingreso al lugar, sí. ¿Aproximadamente cuántos son los ciclistas que van a participar? Bueno, ya tenemos confirmado alrededor de 450 ciclistas, entonces esperamos que las demás personas que se quieran sumar están bienvenidas y, bueno, decirles que tenemos muchas sorpresas para este... Gracias.